La veeduría ciudadana conformada para vigilar la ejecución de obras del tranvía en el Centro Histórico de Cuenca presentó al Consejo de Participación Ciudadana y a la dirección del proyecto el informe del trabajo desplegado en los últimos seis meses. Según Roque Ordóñez, coordinador zonal del Consejo de Participación, en el documento se determina acciones a ser examinadas por la Contraloría General del Estado. Con la entrega de este informe que le tomó a la veeduría seis meses realizarlo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado realice una auditoría financiera y de gestión a la contratación y ejecución del proyecto tranvía. Entre una de las recomendaciones está el presentar a la Contraloría General del Estado para que se realice un examen especial sobre el proyecto del tranvía, básicamente. También dispone a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realizar las investigaciones del caso para determinar las causas del incumplimiento de los plazos del cronograma de ejecución de las obras del proyecto. Cuando nosotros terminamos la veeduría estábamos con el 80% de avance, cuando empezamos la veeduría estaba el 36% de avance de obra. Hemos observado que si ha habido una ejecución oportuna, hemos exigido cronogramas de trabajo, obviamente no se han cumplido los cronogramas de trabajo. Para los representantes del municipio de Cuenca, la veeduría realizada hace valer los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, destacan que tienen todos los argumentos legales y técnicos para desvirtuar cualquier situación generada en el proyecto. Realmente los procesos tienen que darse por obligación y cada cosa iremos tratando en la medida en que vayan dándose hacia el municipio. En cuanto se tenga la posición de Contraloría, si es que pasa para allá, entonces el escenario está claro de cómo nos hemos manejado, las medias que se fueron tomando a su debido tiempo.